¡A ver quién más está en la puerta de parecidos! ¡Uy! Mientras pasa Madonna, adelante. A ver quién es. Ah, ya sé. No, mira el look que se trajo. No te la puedo creer. Mirá. Sí. ¿Qué es esto? No, mirá. Mirá. Pero, mirá, o sea, todo. Todo. Vení. Es muy bueno el look que se trajo. Me encanta cuando ya se vienen lookeados parecidos al parecido. Y claro. Porque eso ayuda mucho a que los elija el jurado. Pero lo hacen para distraer, pero igual, por más que se ponga el sombrero, todo es igual. Nos escapó de una película. Este que saca papelito de acá y... Freddy Krueger. Freddy Krueger. No, Alacrán. 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 Te parece de cara Alacrán, es verdad. Sí, puede ser. No, ¿sabes cómo te cuenta chistes? Tenés razón. ¿Sos Alacrán? ¿No? Se ríe. Es Alacrán y no es un personaje. ¿Te lo habían dicho alguna vez? Sí. Sí te lo habían dicho. Pero no sos. No, no. No. Pará. ¿Qué, Majo? MacGyver, ¿puede ser? ¿O no? Me da MacGyver, pero no sé. Ah, puede ser. ¡Uh! ¿MacGyver? No, no. ¿No? ¿Pepito Sibrián? No. Ah. No, le faltarían las joyas colgando. Claro, claro. Sí. Perdón, ¿cuál dijiste vos, Marce? Freddy Krueger, pero no transformar. Antes de transformarse. Sí, claro. O sea, el actor, antes de filmarse. No, claro. Llegando al set. Claro. ¿Sos Freddy Krueger llegando al set? No. No. ¿Viste, Alberto? ¿Viste, Alberto? No se peleen ustedes. Pero me iban a traer a mí. Es igual a mí. Fíjate que es igual a mí. Todos son parecidos a vos. ¿Es igual a mí con sombrero? Bajate, Lego. Bajate, Lego. No, pero... Yo soy yo. No, no, no. Despegúntale. Sos Mauricio Macri. ¿Sos Macri? No. No es Macri. Mi pregunta es Guido Cascas. Me dicen que hay dos hoy. A ver, fíjate, claro. Está, es igual. Es igual, muy parecido. Claro. Claro. ¿Está en la repe? A ver, fíjate. Está ahí. Puchalo, fíjate. A ver, puchalo. A ver, a ver, está mareado. Mirá la cara que pone. Y claro. No, no le contaron que era así esto. Perdón, no. Yo te digo, cuando te acercan... Ay, pará, ahí. Sí. Hay un... Un... Ay, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, hay un Arturo Puig. Ah, ¿también? Sí. ¿Sos Arturo? No, tampoco. No sos Arturo. Pará. Sí. Pero te dicen que te parecés mucho. ¿Quiénes te dicen que te parecés? ¿Con quién vivís? Yo vivo con mi hijo. ¿Con tu hijo? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Claudio. Claudio. ¿Y él te anotó? No, no, un amigo. ¿Un amigo tuyo? Mirá. ¿Y que te dice que te parecés? Sí. ¿Y de dónde es amigo ese amigo? Del barrio. Ah, del barrio. ¿De qué barrio? De Parque Chacabuco. O sea, que en Parque Chacabuco te conocen como mmm, 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 mmm. Claro. Me falta la compañera. ¿Y a qué te dedicas? Soy gráfico. ¿Gráfico? Ah. ¿Qué haces? ¿Diseño gráfico? No, 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 no. Hago cajas, esas cosas. Ah. Caja. ¿Ahí en Parque Chacabuco también? Parque Chacabuco, sí, sí. ¿Y vendés? ¿Tenés un local? Sí, sí, sí. No, un local. Tengo un tallercito. ¿Un taller? Sí. Mirá. ¿Y tenés redes sociales o no usás redes sociales? Sí, sí. ¿Sí? Mirá que es moderno. Sí, claro. ¿Por qué no? Sí. Pará, pará. ¿Usás redes sociales? O sea, ¿que trajiste una foto de redes? Sí. ¿Trajiste una foto para compartir? A ver. Ah, no, es que quiero saber quién es y después la veo. Claro. Porque si no, o sea, quiero adivinar quién es primero. ¿No es el profesor Jirafales? ¿El profesor Jirafales? No, mamá. ¿Dónde está? ¿Sabés que tenés buena sonrisa? No. Tenés buena sonrisa. ¿En qué momento? ¿El personaje se ríe? No, no, está serio. Ah, está serio. ¿Cómo pobrecito? ¿Le pasaron cosas en la vida? Sí. ¿Estás así? Mucho, ¿no? Sí, le pasaron cosas. Está así. Ay, pará, ya sé. No, mirá. Sí. No, es que es argentino. No, es que es argentino. Ya sabe, ya sé quién es. ¿Cómo que no es argentino? No. ¿No sos Germán Krauss? No. Ah. Marrones. Marrones, Pepito Marrones, no tampoco. Marrones. Podía ser, ¿eh? No. No. Ay. Es el de Jurassic Park. Ah. Es el de Jurassic Park, pero cerca o no. Doctor Grant. ¿No? No, no. Doctor Grant, pero... Se parece también. Ay, Cetro Gar abrió su sucursal número 100 y lo festeja con las mejores ofertas. Mete cambiazo y sacate las ganas de renovar tu casa. En Cetro Gar aprovecha las cuotas sin interés y llévate los mejores productos. Mirá. A ver. Uh. Nacho, otra vez. Mete cambiazo. En Cetro Gar te lo hacemos fácil. Llévate los mejores productos en cuotas sin interés. Abrimos nuestra sucursal número 100 y lo festejamos con las mejores ofertas. Cetro Gar, acompaña tu vida. Siempre. Tengo alguien, ya sé. No, ya está. ¿Quién decís? Mirá. A ver. George Bush. ¿Estás Bush? Sí. ¿Eh? ¿Bush? Bush. El expresidente de Estados Unidos. A ver. ¿No? Pensó que se le iba a decir tanto. ¿Sabes qué se parece? Al profesor Jirafales le tiraron recién. Bueno. Y bueno, a ver, tira alguno mejor. ¿Tiraste Jurassic Park? No era el de Jurassic Park. El de Indiana Jones. Bueno. Por la soga. ¿Sos Indiana Jones? Y el sombrero. ¿Harrison Ford? ¡Claro! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Harrison de Parque Chacabuco! ¡Mirá! ¡Mirá a Harrison Ford! Es igual. Tienes razón. ¡Ay, sí! Cuando ponés esa mirada como de héroe, ¿viste? De héroe de película. Ahí va, ahí va. Es muy cinematográfico. Es muy cinematográfico. Es rústico como te buscaba vos. No, es para que sos igual, ¿eh? Sí. ¿Sos igual? Sí. ¡Harrison Ford, mirá por favor! ¡Claro! ¡Qué difícil! La misma camisa, la misma camisa. Te voy a acompañar, Harrison. Te voy a acompañar. Muy parecida. ¿Está Cacho de los Palmeras? Sí. ¿Se pueden saludar con Cacho de los Palmeras? Está Cacho. Con Harrison Ford. Bueno, Cacho lo saludó medio seco, ¿no? Como que, ¿eh? ¿Qué es Madona? Se saludó una con Madonna. Buena onda con Madonna. Porque está Cacho. Sí. Está Cacho.